¡Suscríbete al canal! La información de investigación de Black Mesa Son las 8.42 de la mañana La temperatura exterior actual es de 29,5 grados Con una máxima estimada para hoy de 36,5 grados El control de Black Mesa se mantiene a 18 grados en todo momento Este tren comunica los dormitorios del área 8 de la superestructura Con la central del centro de transportes del área 9 Por favor, no saquen los brazos u otras partes del cuerpo Fuera del tren en ningún momento No intenten abrir las puertas hasta que el tren se haya parado por completo en el antena de la estación En caso de emergencia, los pasajeros deben permanecer en sus asientos y esperar a recibir instrucciones Si fuera necesario abandonar el tren Los números en ser evacuados serán los pasajeros discapacitados Manténganse alejados de los raíles electrificados Y diríjanse hacia una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda necesaria Si su destino es un área de seguridad situada más allá del sector C Tendrán que tomar un tren de alta seguridad en la central del centro de transportes Si todavía no han hecho la declaración de identidad ante el organismo de autorización regional Tendrán que presentarse al personal de Black Mesa para la tramitación de los documentos Que les permitirán acceder al sector de alta seguridad del sistema de transbordo Si quieren hacer un transbordo a las líneas de seguridad media del sector B o C Tendrán que hacerlo antes de llegar a la central del centro de transportes en el control de seguridad del área 9 El acceso al sector de seguridad media está reservado a los empleados de la instalación de investigación de Black Mesa Y a los visitantes autorizados Es necesario que lleven su tarjeta de seguridad en todo momento ¿A qué huele? Si lo llego a saber Con amigos como tú, tío ¡Hey, Calhoun! Parece que hoy va a ser un día largo ¡Que te vaya bien, Calhoun! Este tren se está transfiriendo a la línea del sector C del sistema de transportes Es un área de seguridad media de la instalación de Black Mesa Asegúrense de llevar su tarjeta de seguridad en todo momento ¡Yay, Calhoun! Llegada a las instalaciones de seguridad del Área 3. Espera un momento, la puerta no responde a tu pase de identidad. Déjame probar a abrirla por este lado. De acuerdo, creo que lo he conseguido. Lo siento por Calhoun. Esta mañana hemos tenido problemas en toda la instalación. Problemas con los sistemas, fallos de seguridad... Es asombroso que todavía no hayan cerrado este lugar. ¿Eso no puede esperar hasta que acabemos la guardia? Calhoun, ya sabes que no puedes hacer la guardia sin tu arma en el cinturón y el uniforme. Es un detalle por tu parte venir esta mañana, Calhoun. Sí, sí, lo sé. Problemas con el sistema de acceso. Espero que estés preparado para hacer un turno largo. ¿No deberías estar ya de guardia? Oh, oh, ¿y ahora qué? Parece que algunas personas tienen problemas con el ascensor de acceso principal del sector G. Ve y mira qué puedes hacer. No puedo acceder a mis archivos, no puedo contestar mi correo. Ni siquiera he podido entrar en mi oficina. Lo sé, señor, lo sé. Hacemos todo lo que podemos para controlar el problema. Tan solo necesitamos tiempo para... ¿Tiempo? No tengo más tiempo. Si no consigo entregar el informe al administrador en la próxima hora, mi trabajo correrá un serio peligro. Y me aseguraré de que el mío no sea el único. Bueno, digo, tiene un rival de la única es un problema que se maya estaría dentro del área. Como puede ser, si no lo mueva el trabajo con la crema de la crema de la crema. Pues para hacer una crema de la crema. ¿Por qué? Yo creo que el refuelo se está haciendo la crema de la crema de la crema de la crema. Y creo que el paso de la crema de la crema de la crema. Lo sé, sí, le voy a tomar el proyecto de la crema de novia. ¿Cómo va todo? Ya empieza, Calhoun Sé que tienes libres un par de días más Pero si quieres ir al campo de tiro, hay mucho sitio ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? Buenos días, Gordon José Gloria Es bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si esperas el tranvía para ir al sector G, será mejor que vayas andando. He oído decir a alguien que todos los tranvías de este extremo de la instalación tienen problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya es hora. No le pagamos a tu gente para pasear por ahí cuando le parezca bien. Consiga que esa cosa funcione para que pueda seguir con este maldito día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!